Ministro Ibañez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo van? Bien, muchas gracias, gracias por esperarnos. Hemos presentado ampliamente el tema. Bueno, y lo consultamos a usted como vocero del gobierno respecto de este asunto que seguramente los ha preocupado, ha encendido las alertas. Sí, bueno, por un lado me parece que para la audiencia es muy importante saber que la convocatoria que ha hecho el Ministro del Interior a los gobernadores de las provincias del COILCO, digamos, del Comité Interjudiccional del Río Colorado, está dentro de las mismas normativas del COILCO, que tiene dos órganos fundamentalmente, uno de naturaleza política, que es el Consejo de los Gobernadores, y uno técnico, que es el que se reúne con asiduidad. O sea que la convocatoria está dentro del marco de las propias normas del COILCO que surge del Tratado del Río Colorado. Eso me parece que es importante aclararlo, no obstante lo cual, obviamente, la referencia entre dicha convocatoria más las manifestaciones del Presidente de la Nación, bueno, creo que amerita aclarar algunas cuestiones. Ustedes han sido muy claros en los distintos aspectos. dejo un poco al costado el tema del acuerdo en su origen, porque, como bien dice usted, está incluso suscrito por el actual Presidente como Jefe de Gabinete en su momento, y es el dinero para la presa Portesuelo del Viento. Y lo cierto es que la Nación, hasta el momento, ha venido cumpliendo con los desembolsos correspondientes. Y quizás me detengo un poco más en decir que realmente Portesuelo del Viento es la obra más estudiada de los últimos 40 años en la provincia, sin lugar a duda. Y por otra parte, Mendoza ha trabajado en el ámbito del COIRCO con todos los elementos técnicos, tanto desde el punto de vista jurídico como lo que tiene que ver con impacto ambiental. Recordemos que el impacto ambiental de toda la cuenca fue realizado por la Universidad del Litoral, la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir que esto fue oportunamente, como ustedes bien han referido, aprobado por las provincias que integran el COIRCO, con la oposición, por supuesto, de La Pampa, la que también en su momento se opuso cuando se planteó en el seno del COIRCO la viabilidad de comenzar la obra Portesuelo del Viento. Y esto motivó un laudo del, por entonces, presidente Macri, que La Pampa cuestionó incluso a la Corte de la Nación y la Corte lo rechazó. Es decir, yo creo que hay que ser muy, muy consciente de que Mendoza, en los ámbitos institucionales correspondientes, ha cumplido con absolutamente todos los recaudos jurídicos, técnicos, que tienen que ver con la obra, razón por la cual dicha obra hoy, dicho proceso, el proceso de esta obra... Está ratificado, ¿verdad? Está ratificado, ¿verdad? ¿Perdón? Está ratificado los plazos para la apertura de sobres y el proceso licitatorio sigue como hasta entonces. Absolutamente. Y yo creo que es muy importante también algo que se ha manifestado, y es que el apoyo político de todos los sectores de la provincia, el apoyo de todos los mendocinos a esta obra, pensemos que esta es una obra de mil millones de dólares, esta es una obra que implica una generación de empleo genuino importantísimo para la provincia, de mano de obra directa, de mano de obra indirecta. Hace años que la provincia de Mendoza trabaja fuertemente con los distintos gobernadores para que esta obra se pueda realizar, y concretamente hoy, de cara al futuro, implica para Mendoza realmente un anhelo que tiene que ser cumplido y que importa también, vuelvo a repetir, y esto es muy importante, un trabajo importantísimo en mano de una cantidad de mano de obra fundamental para los mendocinos y para las mendocinas. Entonces, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda de que Mendoza ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos que las normas técnicas ambientales y jurídicas exigen. Por eso es que el proceso está en marcha y el proceso continúa en marcha. Por supuesto que el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, asistirá y deberá asistir a la reunión con los demás gobernadores de las distintas provincias, y donde también quiero aclarar que cuando se manifiesta que cuatro provincias están en contra de esta obra, lo cierto es que en el seno del Coirco, el año pasado, cuando se ha discutido el tema de las normas ambientales, no han sido cuatro provincias las que se han opuesto, sino que ha sido la Pampa, que en el acta 70 en su momento, con la viabilidad de Portesuelos, no fueron cuatro provincias las que se opusieron, fue la Pampa, y también es cierto que quizás el... Bueno, el mapa político cambió, tal vez hoy se han cuatro, ¿no? Que era lo que decía el presidente. Por eso le digo, la política y lo técnico, ministro. Quiero desprender de sus palabras algo que me parece importante y lo mencionábamos. Este diálogo fluido que ha existido durante esta jornada entre referentes del principal partido de la oposición con el propio gobernador. ¿Ratifica usted esos diálogos, no? Usted, como diciendo, si todos los mendocinos nos ubicamos detrás de la idea, seguramente podremos defender con mayor capacidad la realización final de la obra, ¿no? No puedo no ratificarlo porque el gobernador de la provincia mantiene diálogo y es siempre un hombre del diálogo y a más de ello es porque hace, si ustedes recuerdan, hace dos meses y medio atrás, un poquito antes del inicio de la pandemia y un día antes de una reunión en el ámbito justamente del COIRCO, de los equipos técnicos, el gobernador de la provincia convocó a todos los legisladores nacionales, y con posterioridad para el tema Portesuelo, por supuesto, y hubo manifestaciones muy contundentes por parte de Anabel Fernández Agasti, de José Luis Ramón, de los distintos referentes de los otros partidos que siendo legisladores nacionales por Mendoza apoyan y apoyaron y manifestaron su apoyo claramente a la obra Portesuelo del Viento, porque esto es de todos, esto no es de un sector oficialista o de un sector de oposición, esto es de todos y es para Mendoza y sin lugar a dudas no podemos no unirnos todos tras de esto, una obra estudiada durante 40 años y trabajada durante 40 años y con un acuerdo de financiamiento de la misma firmado por el entonces presidente Kirchner y el exgobernador Julio Pórez. Está todo dicho. Ministro, ha sido muy amable, que tenga un buen fin de semana, muchas gracias. Gracias.